Cotón, otra pregunta que me parece importante que nos llega a través de Instagram, nos escribe Alicia Gón y dice así, estoy en cuarentena pero debo salir a trabajar y a comprar comida como muchas personas, he escuchado que debo bañarme y hasta lavarme el cabello cada vez que llego a mi casa, ¿esto es cierto? ¿Por qué uno debe lavarse el cabello? Y te hago la pregunta, Andrés, porque tú, como trabajas en el hospital, tienes que obviamente protegerte y me estabas diciendo que también te tenías que proteger la cabeza, me imagino que tiene que ver. Sí, sí, por supuesto. Primero, no sé qué tipo de cuarentena estás haciendo, pero cuando uno dice cuarentena son esos 14 días que hay que estar en la casa y estar evitando el contacto. Ella habla yo creo que más de distanciamiento social. De distanciamiento social, está bien si va a comprar la comida, no hace falta que cuando venga se bañe o se lava el pelo, eso es cuando está en contacto con alguien enfermo, por ejemplo, nosotros en el hospital, como te comentaba, entonces sí, porque si hay un enfermo, el virus puede estar en cualquier parte del cuerpo, en las manos y en el pelo también. Entonces, si uno se va a higienizar, yo por ejemplo, cuando vengo del hospital, me tengo que sacar la ropa antes de entrar a mi casa, me voy a bañar y me tengo que higienizar todo, de la cabeza hasta los pies. Entonces, en el caso de ella no tendría... No, no, ella no tendría que lavarse el pelo, sí higienizarse como cualquier persona, lavarse en la mano. O sea, no siempre que salgas de tu casa por alguna cuestión de emergencia, tienes que regresar a bañarte. No, sí higienizarte, pero no bañarte. Le voy a hacer, Alan, quiero hacer una pregunta a Jennifer. Jennifer, ayer estábamos viendo que el gobernador de la Florida Básicamente pone una orden en donde las personas, pues obviamente no pueden salir de su casa, pero una excepción son las congregaciones religiosas, que obviamente en una iglesia puede haber cientos de personas. ¿Qué piensas de eso? Sí, bueno, me da mucho gusto que por fin hayan puesto esa orden, porque obviamente, como ya sabemos, la mejor manera de combatir la propagación de este virus es pues manteniéndonos en casa. Ahora, en cuanto a las congregaciones religiosas, igual que cualquier otra congregación de deportes o de clubes, etc., mi recomendación todavía sería que traten de mantenerse en su casa. Hay muchas maneras de todavía participar de estos servicios religiosos a través de la computadora, a través del teléfono, a través del televisor, del internet. Yo, bueno, como prevedor médico, prefiero que las personas todavía quédense en su casa, ir a una iglesia que tenga muchas personas dentro, es un riesgo muy alto. Adelante con tu pregunta para los doctores. Bueno, gracias. Gracias. Lo que yo quisiera saber es si una madre le puede transmitir a su bebé el coronavirus a través de la leche materna. Ándale. Buenísima. Doctor Cotón, esa es para usted. Muy buena la pregunta. Mira, justamente esta semana me tocó atender un caso similar al tuyo y el CDC y la Academia Americana de Pediatría no tienen una recomendación específica, sino lo que dicen es que cada pediatra lo maneje con la familia. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, ni el flu ni otros coronavirus atraviesan o contaminan la leche materna. Y sí sabemos que la leche materna es una fuente, es la mejor alimentación para tu bebé. Es gratis, está siempre disponible. Es natural, que toda la gente busca lo natural, es súper natural. Y también pasa muchas defensas a tu bebé a la hora de la alimentación. Le baja el 80% las enfermedades respiratorias y 70% las enfermedades gastrointestinales a tu bebé. Entonces, lo que hice en este caso en particular, en principio la mamá estaba bastante mal, se sentía mal. Entonces, la mamá se sacaba la leche, la ponía en un tetero y se la daba el papá en los primeros dos días. Luego, cuando la mamá ya se mejoró, ya le daba el pecho normalmente, obviamente con las higienes de lavarse bien las manos y ponerse el tapabocas cuando se conectaba con su bebé. Pero lo resolvimos de esa manera. Perfecto. Gracias. ¿Le podría añadir una preguntita? Claro. Si hay una persona enferma en la casa con coronavirus, ¿cómo se protege al bebé para que no se contagie? Bueno, las medidas normales, estar poco en contacto con el bebé. Por ejemplo, si es la mamá, algún contacto va a tener que tener, pero separados, usando el tapabocas y lavándose bien las manos. Igual que cualquier persona. Gracias, muchísimas gracias. Diana, ¿algo para Diana, doctor? No, 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 muchísimas gracias. Gracias, Diana. Gracias, Diana.